¿Dónde estabas tú? Duele ver que no es lo mismo que solo un día más Sin ceder en el intento de volverte al mar Quiero detener el tiempo, quitarme este disfraz Déjame recordarte que sin tu amor no sé qué puedo hacer Quiero tener mis manos en tu piel Sentir cómo te acercas a mis labios otra vez No, no, me niego a empezar a llorar y llorar y gritar Que es el principio del final, no me lo podré perdonar Jamás sería dar un paso atrás cruzando el límite del mal Prefiero un te quiero, me entrego a tu voluntad Hay caricias que hablo extraño y que no supe valorar Hay miradas que hacen daño y que te niegas a ocultar Para que de pie lo siento, si puedo hacer más Déjame demostrarte, tu miedo es mi rival ¿A qué voy a esperar? Si tú no estás, me aferro a la soledad Sin tu amor no sé qué puedo hacer Quiero tener mis manos en tu piel Sentir cómo te acercas a mis labios otra vez No, no, me niego a empezar a llorar y llorar y gritar Que es el principio del final, no me lo podré perdonar Jamás sería dar un paso atrás cruzando el límite del mal Prefiero un te quiero, me entrego a tu voluntad Déjame serte bien y acariciar tu piel Y recorrer todo tu cuerpo hasta el amanecer Amémonos y más y no quedemos en el intento Juguemos a volar, a no disimular Cojamos aire para respirar Me entrego a tu voluntad